Hola Gregorios, vamos a enseñaros las minas de ocre y vamos por el paseíto este en Alfa del Pi que va al faro. Allí al final veis el peñón de Calpe. Bueno, pues nada, vamos a ir por este paseo y os vamos a enseñar lo que yo os he dicho. Adelante. Aunque ya hemos estado por aquí, que os enseñamos ya la subida al faro, os quiero enseñar cómo está hoy el mar. Aunque hay nubes, está el mar súper azul. Y mira, lo veis, unas vistas tan bonitas. Y vemos subiendo para arriba. Vamos a aprovechar que no viene gente y está tranquilito. ¿Has visto? Qué bonito, ¿eh? Qué silencio. Vamos para arriba. Si habéis visto otros vídeos, Gregorios, ya sabéis que hicimos una vuelta con el barco y os enseñamos. Y indicamos que por aquí estaban las minas de ocre. Mirad la calita. Las minas andan por ahí atrás. Hay que recordar. Mira, ves, eso es todo lo que andamos, que se llega hasta allá al final, que es el faro. Y por ahí atrás, ¿veis algo rojo? Bueno, más atrás, ya pararemos. La llama la mina Virgen del Carmen, que ha funcionado desde mediados del 19 hasta el 20. Era una familia de aquí de Alfá, Soler de la Debesa. Y después el Capataz, que era Miguel Soler de Debesa, pues tiene abajo lo que era donde vivía. Ahí hay unas ruinas. Bueno, lo podéis ver. Y esa es la familia. Ahí está el faro. Allí hay un miradón, que le llamo yo el mirador del silencio. Y vamos a bajar por aquí. Y ahora os enseño más. Estamos ya, hemos bajado de allí. Y estamos aquí donde las minas. ¿Qué ves? Todo esto, qué rojo, que se lo cree. Es lo que se utilizaba como tinte para cualquier cosa. Tanto para cementos como para ropas. No lo sé muy bien, pero vamos, es un tinte. Vamos a entrar por ahí. Y cuando esté dentro, os enseño la cuevita donde lo cree. Que si no, andándose muy bien. Vamos, Yurzi, ya. Ahora, mira, vamos a entrar por aquí. ¿Veis cómo es la entrada? Y allá vamos. Venga, desde dentro lo enseño desde fuera. Mirad, ¿habéis visto qué cuevecitas? Esto se ve aquí por donde he pasado ha sido. A ver si cojo la luz y lo podéis ver. Que al final sí, había pasado por ahí la otra vez. Desde lejos me parecía más pequeño. Y entonces, todo esto está. Ay, que se ve el sol. ¿Veis? Pues de aquí sacaban todo esto, que lo utilizaban de tinte. Que es lo que decía apuntadora, que era para el... Sí, un pigmento para el arte artístico y que se utilizaba desde la prehistoria. ¿Ves? Y salimos ahora, os enseño por ahí. ¿Lo estáis viendo? Mira. Hemos bajado el sol. Esto lo cree. Vale. Pues vamos a ver que creo la otra vez que me recuerde que pasé por aquí, salí por otro lado. Pero, pues no, se ha cerrado. Pero la otra vez pasé por ahí. Esta vez no puedo pasar, se ha debido de caer la... Bueno, vamos a ver lo que puedo hacer. Esto es... ¿Veis ahí la cuevita también? Todo esto ya os lo he enseñado, ¿vale? Y por ahí es lo que os he enseñado. Y lo he visto aquí. Pero aquí con la luz lo veis mejor. Y aquí... A ver, que me acerco un poquito. Aunque me mueva al andar. Y ya está aquí. Big Apple, Gregoria. Bueno, no os enseño más dentro porque ni hay más. Y no se ve. Ok. Hemos salido por aquí... Ahí hemos estado metidos. Y vamos... A ver... Por ahí abajo que están las ruinas. Bueno, por aquí... Es ahí arriba hemos estado. Y todo esto es por donde bajaban las vagonetas con el ocre. ¿Veis bien? Vale. Y... Creo que eso es como un almacén. Y la casa del capataz. ¿Veis? Ahí están las ruinas. Y ahí abajo pues llegaban... Lo echaban en las barcazas. Como veis se ve ya desde aquí abajo bien cerquita... Que está la cala, el velero. Donde está ahí fondeado. Cómo cambian las cosas en la vida. Bueno... Yo lo prometí que lo iba a enseñar desde el mar. Desde las mismas minas. Así que espero que os haya gustado. Toda la bajadita. Donde están las ruinas. Que van a nadar. Ahí que me refuerzo. Por ahí. Espera. Que me voy por el otro lado. Y puedo ver... Que aquí... Aunque me mueva... Está la calita. ¿Ves? Con los barquitos. Bueno... Gregorios... Hasta luego... ¡Gregorios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gregorios! ¡Gregorios! ¡Gregorios!